Bienvenidos a la segunda edición de Popitín Juega con el Terror. Hoy traigo un juego que se llama Celardor o Puerta al Sótano. Por cierto, es una frase que me recuerda a la película de Donnie Darko. No sé si la conoceréis. A mí es una película que me gusta mucho. Pero bueno, vamos al lío. No sé si escucharéis el sonido del juego. Aquí lo tenemos. Este es un juego Flash que podréis encontrar prácticamente en cualquier parte. Yo ahora lo estoy jugando en juegosfan.com Bueno, vamos a ver. Despierta. A ver qué tal. Oh, una niña que me pide ayuda. A ver. Conozco una historia. La historia es real. Yo creo en ella y tú también. Otra entidad ha entrado en este mundo. Oscuro y peligroso. El mal se difunde. No sé. Algo así. Encuentra mis canicas antes de que el tiempo se agote. Y yo compartiré mi secreto contigo. Vale. Muy bien. Lo veo bien. Aunque no sé qué hago en este lugar. Se ve bastante bien. Al menos fotográficamente hablando. Dos caminos, eh. Bueno, no sé. Vamos por el de la derecha mismo. Dios. Se oye muy fuerte eso. Casi me deja sordo. Aquí más o menos se tiene que haber llevado un susto seguro. Y todo esto para nada. Pues vaya. No puedo volver al mismo sitio. Otro juego tipo movimiento así. De flechas. Como el anterior. Nada. Que no. Que cada vez voy por un sitio diferente. Pues nada. Subiremos las escaleras. Aquí hay una puerta. No pasa nada. Me gustaría abrir las puertas. Listo. Oh, una canica verde. Granallazo. ¿Qué es? Niña. No te vayas. Tengo una canica. Es para ti. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Alemán? No sé Sigamos Mojitas puertas de madera Con números Está cantando No sé si podréis escucharla Sigue cantando Que siga tu voz ¿Me quiere pegar? Pues no Me traspasa sin más ¿Esto qué es un desván? ¿Basura? ¿Y otra canica? Sí Bien Ya tenemos dos Hoy estoy realizando la grabación con un nuevo programa Lo notaréis porque no aparece ninguna dirección aquí abajo ni nada, ni ningún nombre Es el Camstasia versión 6 Supongo que habréis escuchado ya hablar de él o leído Más puertas Y de momento creo que me va bastante bien Teniendo en cuenta que mi ordenador no es de última generación No sé si lo habré dicho ya antes Eso es probable Bueno, continuemos con lo que nos toca ¿Qué es el juego? Otra vez aquí Estoy dando vueltas ¿Qué es esto? Cop webs Odio las telarañas Y no hay nada Ah Otra canica La chiquilla no para Eh A ver Bueno, vale Por aquí mismo Ventana abierta Parece un hotel O igual es el edificio enfrente No sé Se oyen Iba a decirlo Se oyen pasos Y al final Alguien ha dicho algo Continuemos subiendo Por aquí he pasado Y también he bajado, ¿verdad? Por aquí Follón Sí Un boquete en el suelo No he imaginado No sé por qué Como antes estaba en la pared ¿Qué es eso? Más telarañitas Oh, ¿qué es esto? Un agujerito No me sorprendes Necesito más que eso Para que me asustes Quiero volver donde estaban Esos dos caminos Del principio ¿Esto qué? Nada No fío ya de nada Aquí Aquí indica algo Pero no he visto nada Aquí hay algo Ah, en el suelo Canica azul Hay como otra canica Y esto Si es una tubería Parece una cara Una paraidolia Una paraidolia Aquí está la canica azul Que buscaba Pues nada ¿Cuántas canicas eran? Porque si están así repartidas Trae por aquí Abuelo Eres tú No te vayas Porque todos se alejan De mí ¿Es que le estoy miedo? A ver Siempre que paso por aquí A cantar ¿Otra vez? Uy Quiero explorar un poco más Esta zona ¿Me salió una flecha verde por aquí? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Dónde? Eh Pues mira De potra Anda que no estaba escondido Por aquí no ha pasado ¿No? Teléfono Eh Les puse a lo mejor Tu llamada ahora Si no te dejas Tu número Por seguro O estate seguro De que estaremos en contacto Muy pronto ¿Y qué quieres que haga? ¿Que ponga Mi número de teléfono real? Ni de coña Yo que sé Estoy oyendo ruidos Mucho ruido Me inventaré uno Yo que sé 666 Tome 99 444 Pues no pasa nada ¿Qué hago? ¿Qué oigo? Es mucho ruido ahora ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Ya se me ha acabado el tiempo? Tal vez la próxima vez Has encontrado 7 canicas Tu puntuación 7000 puntos Prueba otra vez O comparte tu puntuación Nada Bueno pues hasta aquí Este juego No sé yo cuántas canicas serán Ni nada Comentar Vuestra opinión Y hasta la próxima Espero que os haya gustado ¡Gracias por ver!